La rodada de autos todoterrenos side by side llegó a Atasco proveniente de Metepec, Estado de México, como parte del Acapulcaso 2023 que hacen los pilotos recorriendo los senderos, montañas, ríos y bosques de ambos estados que tienen como destino el puerto de Acapulco para el viernes en la Ruta Segura de México. Aproximadamente fueron 100 pilotos que llegaron después de las 2 de la tarde a Atasco e instalarse para comer y más tarde partir hacia Iguala y de ahí a Yutla con la meta de Acapulco. Bueno, hoy de hecho vamos a mitad de camino. Ha estado bastante, bastante bien, muy tranquilo todo el trayecto. Salimos 6 de la mañana de Toluca y ahí la llevamos bien, traemos buen tiempo. Claro, cruzamos primero Nevado de Toluca, una parte, descendimos y todo Estado de México. Después ya empezamos a colindar, me parece que enseguida con Guerrero. Ajá, pero ahí vamos, ahí vamos bien, sí. Son tres días de camino en una distancia de más de 600 kilómetros de viaje por los senderos y las zonas de difícil acceso. El primer día fue de Metepec, Estado de México, hacia Atasco, pasando por Villa Guerrero y después seguir a Iguala. En el segundo día es salir de Iguala hacia Ayutla para llegar el viernes a Acapulco. Los pilotos de TAE Acapulcaso 2023, integrado por varios clubes, anualmente realizan su travesía desde el Estado de México para recorrer arenales, bosques, ríos y espacios escabrosos con el propósito de tener como destino el puerto de Acapulco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.